... Segundo tiempo en marcha ya, se juega la segunda parte. ¿Tiene cambios el equipo local, Miguel? No, señor, no hay cambios. ¿Amonestados en San Lorenzo? No hay tampoco. Hay modificaciones en Godoy Cruz, Diego Lave. No tiene cambios el equipo de Palermo. ¿Y amarillas? Uno solo, Diego Rodríguez. La salida será para el equipo de Palermo a través de San Román. Son los segundos iniciales del complemento. La cábala no cambió, se paró, apenas hizo sonar el silbato Ceballos, se fue a la van, pero la cara de Pizzi cambió, gesto adusto, se ve que hubo charla larga en el vestuario. Allí está Fernández, le pegó Fernández. Arriba, puede pasar, saque de arco, suplentes en San Lorenzo, por favor. Más trolí arquero suplente, más Kalinsky, Ruiz, Cavalaro, Elisari y Villalba. Ya sacó Torrico la pelota a posición de Verón. Ganaba de cabeza Lártora, va por ella Óbolo, gana bien Mauro. Otra vez para el cordobés de Arroyito, no llegaba Óbolo. Gentiletti, Ortigosa, la pisa frente a Fernández. Y el toque es para Kahneman. ¿Qué suplentes tiene el Tomba, Diego? Moyano, Olivares, Jerez Silva, Ancileri, Castro, Ramis y García. La pelota que viene para Bufarini. Lo presiona Fernández, pasa Julio, pega en Fernández. La pelota es para el ciclón, sigue para San Lorenzo, cuando ya hemos pasado el primer minuto del segundo tiempo. El que habla es Palermo, el que da indicaciones en Martín. Piatti, pasaba Romagnoli, Merciar, va el balón con Kahneman. Se acerca Berón, se arrima también Correa. La pelota la tiene San Lorenzo, tocó Ortigosa, se cae solo. Romagnoli, solito, por la vertical. Permite entonces la salida de Grimi. El pase sin destino. Alvarado, Bufarini. Otra vez Alvarado. Y allí está Gentiletti. Kahneman. Espera, espera, me parece, acercándose ahora Rodríguez. Ortigosa, la pelota que lo busca Correa, saca, retrocediendo San Román. La tiene San Lorenzo de Correa para Berón, gana otra vez San Román. Buen corte, Rodríguez. Castellani, lejos fue y quedó lejísimo, Merciar en la marca. La tiene Castellani. Pasaba Fernández, otra vez pasa de largo Merciar. Abre Castellani, dejándola con Grimi. Pero espera Romagnoli, que la tiene Grimi. El toque de rumbo a Castellani. La marca Merciar, aplica el freno Castellani. La pelota que llegaba, está Rodríguez. Gana, oh, lo va Rodríguez. Falló Canemana. Le queda allí a Rodríguez. Le pega Rodríguez, saca Alvarado. Error boleo. Hace el error de Canemana. Sina termina sacando Alvarado, Roberto. Error boleo, Rodríguez. Bueno, ahora va a jugar la impaciencia la gente de San Lorenzo contra lo que proponen los jugadores, que es jugar bien la pelota. Para eso hay que tener paciencia y esperar, saber esperar. San Lorenzo tiene las condiciones. Hizo lateral San Román, Rodríguez. Hace atrás el uruguayo, Castellani. Otra vez con el uruguayo, Rodríguez. Madigo, toca con Castellani. Toca Godoy Cruz. La salida por aquel lado de San Román. Pasa. Termina pegando de frente y pierde. Frente a Correa. Sí, con Correa. Descubría antes si era Canemana. Le daba el cuerpo Verón. La pelota. Se le va Sigali. Perciera. Tocaba hacia atrás y va Canemana. Con lo justo. Sudo primero el jugador Gentiretti frente a la presencia de Óbolo. Ortigosa. Ya subió Bufarini. La pierde Ortigosa. Se la quita Fernández. Recupera Ortigosa. Alvarado. Ortigosa. Garón que va a Canemana. Lo persigue Castellón. Sale Canemana. Piatti. Mercier. Estamos con el partido 0 a 0 en esta producción integral de fútbol para todos. Cuatro minutos. Segundo tiempo. Va Verón. No pudo más tarde Ortigosa. Aquí está Bufarini. Alarmo que pide calma, ¿no? Desde afuera. Y salgan. Salgan. Quiere el equipo en la mitad de la cancha. Ah, bueno. Ahí está Bufarini. Ortigosa. Tipizzi como siempre, ¿no, Tití? Como loco. Ahora le piden a Bufarini. Lo tiene cerquita. Pobre. Lo va a ligar todo el segundo tiempo, pero le pide que pase. Ah, para Bufarini. Justamente las pelotas del cordobés. Toca bien con Verón. Y que lo cruza. Lo barriando. En costado es a Chucarro. Bufarini. Romagnoli. Ortigosa. De primera juega con Marciar. Ya picó Correa. Ahí está Marciar. Le pegó a donde a Marciar. Ni pase ni al arco. El arco se pasaba Correa. Y saque de meta con Carranza para el tomba. Ya lo hizo Carranza. Óbolo. Pierde con Ortigosa. Respuestas de Sigali. El control. Intentaba hacer de Rodríguez al piso Castellón. Ahí está Rodríguez. Soltando la pelota con Castellón. Pasa Óbolo. Castellani. Ya picó Óbolo. Se mete Fernández. Intentaba con Fernández. No fue bueno el pase de Castellani. Lo toma en sus manos y sale Sebastián Torrico. Cuando Pizzi deja la línea de Cal. Y se viene y se sienta en los carteles. Y empieza a hablar con sus colaboradores. Significa que al toque nomás vienen los cambios. En cualquier momento. Grimi. Parece que al equipo lo ganan en paciencia. La pelota y va Castellón. Se quedó Gentiletti. Atención. Ahí está Castellón. Va el siguiente. Engancha Castellón. Justito Kahneman. Se durmió otra vez la defensa. Roberto. Sí. No marca cuando ataca. Hay que marcar cuando se ataca. Si no después es tarde. Cruzó toda la cancha el jugador Kahneman. Ortigosa. Quiere con Correa. Hacia atrás Correa. Ortigosa. La pelota es para Piatis. Muy buen anticipo de San Romano. Bolo y va San Romano. No encara y pasa. Sigue San Romano. Falta y es para Tarjeta. Fue lejísimo Gentiletti. Hay tiro libre para el tomba. Y primer amonestado en San Lorenzo. Gentiletti. Va a destiempo. Va muy a destiempo. Acá lo vemos. Mirá. San Romano cae. Gentiletti amonestado. Todo San Lorenzo atrás de la línea de la pelota. Dialoga Sigali con Grimi. ¿Qué te dije? ¿Quién viene? Villalba. Un minutito. Y este es el goleador que le queda a San Lorenzo. No estando Cauterucho 5, Villalba 2. Entró bien contra Centrale. Muy golazo. Define bárbaro este pibre, Roberto. Reacomoda Grimi. A pierna derecha está Castellani. Para el zurdazo Grimi. ¿Ve a pegar el arco Grimi? Agazapado está Torrico. Cerca del área. Aparece el Ártora. En la media anula Fernández. Ahí está el empiezo al arco Grimi. Arriba, arriba, arriba. Saque de meta. Correa se va a ir. Ya pasamos los 7 minutos del segundo tiempo. Todos los esquemas. Con pelota quieta a favor de una manera. Con pelota quieta en contra. Otra. Estate atento al rebote. Ya está Villalba para que hable con Pizzi para entrar. La pelota es para Piatti. Ahí la tiene Romagnoli. Pasaba Correa el taco para Verón. Saca. Esa coriza el Ártora. Esa cae de Piatti. Bufarín. Se va Correa, ¿no? Correa se va. El Pipi que engancha va Romagnoli. Tira para Verón. Corta y Castellón. A ver cómo trabaja esta salida. Castellón va muy solo. Hay 3 que llegan a la marca. Quien se la quita es Mercier. Canemana. Está la pelota en Castellón. Sigue peleando Castellón. Canemana. Ahí está Bortigosa. La pelota es de Piatti. Es de San Lorenzo. Fue Verón. Está habilitado. Aparece Verón. Se quedaba enganchado. Sigal. Y la tiene Verón. Y va en el centro para Piatti. Da la pelota en San Román. Y la tiene por aquel lado Rodríguez. Mercier. Romagnoli. Otra vez Piatti. Otra vez el Pipi. Se viene el 10 y va. Ahí está Romagnoli. Taco para Verón. Fuera de juego. ¿Quién es el asistente de este lado, Miguel? El asistente de este lado es el señor Gustavo Rossi. Ya la mira. Perfumo. Tiro libre para Godoy. Cruz Antonio. Tomba en 8. Casi 9 del segundo tiempo. Acá lo vemos. Está totalmente adelantado. Mirálo. Cambio en San Lorenzo. El primero de la noche. Con el 15 a la cancha. Tito Héctor Villalba. Se retiró con el 11. Angelito Correa. Sacó Sigali. Castellani. Ahí la tira la autora. Retrocede la autora. Pero está muy atrás. Va Villalba. Termina sacando Carranza. Castellani. La junta y sigue. Avanza Castellani. Ahí nomás. Se le termina quitando Piatti. La busca otra vez Romagnoli. Está para los 90 minutos el Pipi Miguel. Bufarini. Ortigosa. Va la pelota para Julio. Ahí está Bufarini. El corte es de Grimm. Y el toque de Ortigosa. La pelota otra vez de Romagnoli. Mercier. No llegó Castellani. Entre líneas para Piatti. Que gira. Que sigue. Que la pierde. Sí. La terminó perdiendo. Frente a la presión de Sigali. Y allá fue Sigali. A luchar adelante con Gentiletti. La perdió y quedó mal parado. Porque quedó muy lejos Sigali. Retrocede para marcar entonces de Artura. Hecho central por este momento. En este transcurso del partido. Piatti. Otra vez se la quita. Muy bien San Román. Están enojados con Piatti. Porque quiere que pivotee. Que reciba y toque. Reciba y toque. Te preguntaba Miguel. Romagnoli está para los 90. Sí. Vaya uno a saberlo. Está bien físicamente. Lo que no sé si está para los 90. Qué pase lo dio. En el segundo palo va Óbolo Castellón al arco. Termina cayendo en el techo. De la valla defendida. Puerto Rico. Que sale rápidamente con Gentiletti en 10 minutos. Se viene Castro. Rongo de Cruz. ¿Rafaela? Sí. Gentiletti Ortigosa. El partido está 0 a 0. La que tiene cancha para avanzar. Buffarini. Alza la mira y observa. En qué posición está Villalba. Lo buscaba Natito. La baja Villalba. Y es Verón el que la lleva. Ya no está en la cancha. Correa pasa Villalba. Va Villalba. Carranza. Muy bien. Salió. Verozmente Carranza. Muy bien. Grimmy no pudo llegar. Carranza sale. Rápidamente. Muy veloz de pierna. Ahí va. Contra Villalba. Enseguida llegan a la primera modificación en Godoy Cruz. De Sigali. Le darón hasta Carranza. ¿Quién se va, Diego? Se va a ir Castellani. Tiene el Di María el que va a entrar. Podés seguir este partido en vivo. También desde tu celular, en tu computadora. En www.futbolparatodos.com.ar. También en internet ahora. Para seguir disfrutando de cada fecha del torneo de primera división. Allí va Castellani. Allí va Castellani. Saca la pelota a Marcière. Pegó en Castellani. Es para San Lorenzo. Y ahora sí. Vamos con el cambio. Sí, señor. Se va el número 8. Gonzalo Castellani. Habló bastante parado con Castellani durante todo el partido. Sí, es verdad. A la cancha el número 10, Alexis Castro. La preocupación de pararnos en estos minutos porque nota que el equipo volvió a jugar muy cerca de su área. Ese va sin ganas, me parece. Sí. Sí. Y su lateral Kahneman. San Lorenzo busca una victoria impostergable para subirse a lo más alto del campeonato. Pero va Godoy Cruz y lo lucha y lo busca también el centro de Fernández. Va el equipo mendocino. El rebote de Castro no. De Bufarini.